¡Buenos días chicas! Hoy es 11 de diciembre, son las 12 y cuarto de la mañana y por fin nos hemos levantado con la ciclogénesis explosiva esta que bueno, en los informativos la llaman la borrasca Ana y ha estado toda la noche a tope, sobre todo ya de madrugada ha empezado a llover fuerte, viento, de hecho nos ha roto una... en el patio tenemos como una lona para que no nos ven desde fuera y nos lo ha roto, ¿vale? Así que está haciendo bastante viento y hemos visto incluso en las noticias que en el centro de Málaga se han caído árboles y todo un follón, así que hemos decidido quedarnos hoy en casita y a que no sabéis que tengo haciendo FM Cantera Buenos días, pues hoy voy a hacer yo el pan y como siempre me paso con las proporciones y no leo el libro y eso pues Bichito me está supervisando y va a documentar el proceso A ver, a ver si no se pasa No te vayas a poner nervioso, ¿eh? Ahí está, espérate, es que mira, mira, es que la balanza... Claro, pues es que está un poquillo loca Dale cero y justo cuando eche a cero, pues... Venga, ya, corre Ya se ha pasado Es que le ha echado muy rápido el agua, Cari Es que tú me tienes dicho, dale con alegría Bueno, déjale eso, vamos Venga 100 gramos de... ¿cuánto era? 130 de una de fuerza Le ha echado el agua... Échale por orden, chiquillo, así luego te faltan las cosas Se pasa del primer ingrediente al último Y luego ya le faltan cosas Así no le sale Esa es la levadura Aquí tiene un tacho muy agradable Sí, es como si fuera plastilina Pero... se desmenuza Sí, sí, sí A ver cómo sale hoy el pan Que por cierto, aprovechando, os dejo si queréis la receta Que ya no sé si os la he dejado en otras ocasiones Bueno, es este pan de molde que hacemos Es pan de molde con semillas de amapola Y mirad qué buena pinta La última vez lo que hice es que sustituí la harina de fuerza Por harina integral y me salió como más morenito Pero hoy sí que lo vamos a hacer con tal y como pone la receta Es una receta bastante grande O sea, ¿veis? Ahí Espero que podáis verlo Voy a omitir las sugerencias Para que lo que es la esencia de la receta Podáis capturarla bien Y bueno, pues esto son las sugerencias Y nada Espérate, un chorrito de aceite ¿Dónde pone, Kari? Ahí no pone No, no pone nada Pone una cucharada de azúcar Azúcar, azúcar Ah, es que me pongo nerviosa contigo, ¿eh? Ya te veo, ya Porque, Kari, siempre que te dejo solo Haces de las tuyas Sí, 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 sí Luego todo está buenísimo Pero... La he echado no sé cuánto de más La he echado no sé cuánto de menos ¡Ah! ¡Ah! El marido solo en la cocina ¡Ah! ¡Ah! Bueno, y nunca mejor dicho Tengo aquí a Femecadero Con las manos en la masa Que yo le leo el libro Pero es como si se lo leiera a Tinian Porque le digo Sácalo y hazlo una bola Y él la ha sacado y la he echado Ahora, ahora, una bola Primero lo tendré que sacar Sí, ahora ya que está con el aceite, claro Del molde Para que no se pegue La he hecho mal La he hecho mal Conclusión, la he hecho mal Pero mirad Qué guay la masa, ¿eh? Con sus semillitas de amapola y todo Mirad Qué maravilla Bueno, Kari ¿Puedes decir que este es tu primer pan? Este es mi primer pan ¿Porque lo has hecho tú solo? Lo he hecho... Ahí está, ahí está Con supervisión y ayuda y consejos Pero... Bueno, tampoco Me resisto muchísimo, ¿eh? Me controlo lo que no está en los escritos Madre mía, es increíble Para que tú aprendas de tus errores Y aprendas de mis errores Bueno, chicas Pues una de las cosas que quería hacer FM Cantero en sus vacaciones Era cocinar y cocinar y cocinar Pues está cumpliendo su deseo Porque... Tenía ganas yo de probar la receta del hummus de lenteja Y digo, bueno, pues ya que estamos aquí metidos en la cocina Podemos hacer el hummus para esta noche para cenar Y... Ha salido, señoras Buenísimo Pero buenísimo, buenísimo Y digo, bueno, pues ya que hacemos hummus Y estamos metidos en la cocina Vamos a hacer también el pan de pita Así que estamos hoy a tope de power Y así ya para la noche está frío Y no está tan, tan, tan caliente Para... Para... Para comer Así que mirad Os voy a enseñar el resultado del hummus de lenteja Que como os digo ha salido buenísimo Buenísimo, buenísimo Mirad Tiene una textura Y un sabor así Porque a mí... Yo le he hecho un pelín más de... De aceite De... Perdón, de zumo de limón Que normalmente aquí hay que echarle Pero yo le he hecho el limón entero Y me encanta Me encanta que se quede así acidito Así que os voy a dejar las recetas De las dos cosas, señoras Hoy ya lleváis tres recetitas Que por cierto El hummus de lenteja Se puede poner así como aperitivo En las mesas navideñas Con... Con crudités De estos para... Por ejemplo La zanahoria cortada en... En palitos Y se moja O... Con el pan de pita Y queda también muy bien Y es algo diferente Así que... Tomad notas Porque eso son muy buenas ideas Os voy a dejar las recetitas, ¿vale? Mirad Así queda el hummus de lentejas Y esta es la receta, ¿vale? Hummus de lenteja Y este es el resultado del pan de pita Que aquí en el libro se llama pan ácimo Y esta es la receta Y ya tenemos en el horno puesto el pan de molde Así que estamos hoy a tope de power, ¿eh? Feme Cantero ¿Se está cumpliendo tu deseo? Oh, sí, 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 sí Toda la mañana me tiro a la cocina A tope Haciendo comida, ¿eh? Como no nos gusta comer Exactamente Y ya tenemos el pan fuera del horno ¡Qué buena pinta, Kari! Wow, como huele, ¿eh? Sí Esto se nota más chuli porque es con el... Con horno de fuerza se ha hecho No se ha hecho tan moreno ¡Qué bonito! ¡Qué bueno, ñam! ¿Estás orgullosa de tu primer pan? Hombre, sí, sí, sí Y Ramiro ya lo ha olido ¡Tú quieres pan! ¿Quieres pan calentito? Sí, tú eres un pan ¡Ja, ja, ja! ¿Quieres muy oloso? Es verdad ¡Hombre, hasta este ha venido! ¡Mire, tú tienes que hacer pan! Tú eres un pan moreno ¡Ja, ja! Pues, chicas, ya lo hemos desmoldado Es... Se desmolda justo al sacarlo del horno Porque, claro, como es muy grueso por esta parte de aquí Para que no se humedezca Si no sé, el calor lo que hace es humedecer el pan Y lo pondría duro Entonces, se desmolda nada más a calor del horno Y mirad qué bonito Es que es súper bonito Qué pinta, por favor Ojalá pudiera isolar la casa Cómo huele Y estamos non-stop-kitchen O cooking Kitchen Kitchen En los restaurantes lo llaman así Non-stop-kitchen Porque ahora tenemos que hacer el almuerzo, claro Esto es mucha preparación de todo Pero todo no lo vamos a comer ahora Porque... Mirad Tengo aquí ¡Qué moriría! ¡Muy bien! Bueno, tengo aquí las bolitas para hacer el pan de pita Que hay que taparlo un rato Y vamos a hacer para el almuerzo arroz caldoso con pez espada Y mirad qué buena pinta aquí en la foto Y también os dejo la receta Ya que estamos hoy en plan culinario Mirad qué buena pinta Vamos por el paso número uno ahora mismo Y lo tengo ahí en la Thermomix Así que hoy, femecantero, no te puedes quejar No, no, no Hoy no he pasado más hambre Es que el día perfecto, eh Día de lluvia No, perdón Ciclogénesis explosiva Ciclogénesis explosiva Que por fin ha llegado Ya no llueve Pero ha llovido esta noche y está todo mojado Que eso, en manera que cuentas, como que está lloviendo Y ha tirado árboles Bueno, si ahora mismo intentamos ir al centro sería imposible Claro A ver, no hay un colapso total Sí, sí Probando un vinito nuevo Bueno, bueno La cocina está calientita entre el horno y la Thermomix Es que está de lujo, eh ¿Sabes qué? Ha cometido un gravísimo error Bueno, es inevitable, ¿no? Cari, tú dices Y vamos a escuchar villancicos Mientras hacemos el pan Ay, es verdad No hemos puesto villancicos Bueno, hemos escuchado podcast de Berto Y buena fuente Pero ahora mismo pongo yo los villancicos Hombre, claro Chicas, mirad cómo se ha quedado El gordo durmiendo encima mía Y yo tengo que ir a hacer cosas, ¿vale? Y no me deja que me levante Bueno, chicas Que ya tenemos plan esta tarde Hoy no nos hemos quitado el pijama, ¿sabéis? Es como un lunes extraño Un lunes barra domingo Y bueno, pues hemos hecho un poquito de té Y nos hemos bajado el iPad Para ver si nos instalábamos algún juego de mesa Y jugábamos online juntos Como frikis Aunque si me cantero no lo quieran Y nada, que deciros que no tenemos chimenea Pero que la hemos encendido ¿Sabéis? Porque Mirad Hay en Netflix O como una especie de película O no sé Que se llama Chimenea en tu hogar Y entonces tienes todo el rato La imagen de una chimenea Con el sonido de la chimenea Y bueno, pues ahí está Acompañando Que no me digáis Que muchas veces Uy, estoy como muy cerca, ¿no? Espera No más cerca, ¿no? No me digáis que muchas veces Se pone la tele Para tenerla de fondo Pero realmente ni se ve Ni se está prestando atención Así que esto me parece muy buena idea Porque le da así como Un toque hogareño Que a mí ya me están dando Hasta galo y todo Y no sé Está muy guay Esta la mamá pone Para noche buena Sí, sí, sí Ya hemos encendido Acercarse Que está calentito Por cierto Contadme ¿Cuál sería Vuestro plan casero De Navidad En casa por la tarde? Porque nosotros A veces Es como Bueno Nos subimos arriba Grabamos algún podcast Y eso Pero también hacemos eso Muchas veces Así que hoy hemos encendido Todas las luces Del hogar De las Navidades Y el árbitro De Navidad Ya está encendido Y no sé Queríamos jugar al Monopoly Pero no tenemos Monopoly Entonces Habíamos pensado Descargarlo en el iPad Pero he visto Que la aplicación Es muy mala Y que no funciona Bien Así que no sé Dadme ideas ¿Cuáles son vuestros planes Navideños Hogareños Por la tarde En casa? Chicas Al final Hemos acabado Jugando al domino Y FM Cantero Siempre me gana Solo yo gana De una vez Es malo Además Siempre me toca A mí coger Toda la ficha Valute Venga Y yo tengo 4 Y 4 Y 4 Tú gana Hombre Ven 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 21 Que valen Ay chicas Madre mía Que día de hogar Llevamos Es que mira Que pelos Desde que me levanté Así con el pijama La La bata Los pelos de loca Y demás Pero es que Hoy Es que No podíamos salir de casa Porque estábamos Con la ciclogénesis Esa Que por cierto Vaya nombre Tan explosivo Para algo Que ha durado Tan poquísimo Estoy muy enfadada O sea Yo pensaba Que iba a estar Lloviendo Y venteando Una semana Y no ha sido así Eso pampeza Y luego Pues eso Chicas Que como hemos estado Toda la tarde Ahí Remoloneando Como quien dice Me he venido A sentar aquí Un poco En la pelota De hecho Lo hago muy a menudo Porque Hay veces Que me duele El cocis Entonces Pues me siento aquí Y la verdad Es que Me alivia un montón Todo La cintura Y el cambiar De postura Y demás Tú que haces ahí Venga para atrás Venga para atrás Niño malo Y entonces Pues me pongo aquí Hago yo mis movimientos Con la pelota Y demás Y la verdad Es que me ayuda Un montón Así que Yo os recomiendo Mucho la pelota Para descansar Sobre todo La cintura Hacer ejercicios Del suelo pélvico Que es muy importante Y nada Pues mientras Estoy viendo ahora El youtube Pues estoy aquí Con mis movimientos Pélvicos Y la verdad Tengo que deciros Que para no haber hecho Hoy nada Estoy hiper cansada O sea Me duele hasta un poco La cabeza y todo Pero yo creo que ha sido Del cocineteo este intenso Y luego además Que hemos estado jugando Al dominó Y demás Varias partidas Y no sé Y no sé Será ahí La concentración Mental Que Que estoy cansada Y no he hecho nada Así que nada Hoy el día Ha estado como un poco Muy tranquilo No ha habido novedades Pero bueno Es que así son mis días Unos días Hay más movimiento Que otros Así que no sé Espero que me podáis disculpar Si sentís que Hay días que no son Aventureros Ni nada de eso Pero es que Esta es mi vida No todos los días Tengo aventuras Maravillosas Para contar ¿Quién ha hecho ese pan? ¿Quién ha hecho ese pan? ¡Esto me ha hecho! ¡Oh! ¡Cómo huele! Vamos a comer El hummus Con el pan de pita Pero es que yo digo Yo tengo que probar este pan Con mantequilla Que lo vamos a poner En el costado Y nos vamos a comer Una rostrita De pan con mantequilla Y pan de pita Con mousse ¡Esto mira qué buena pita! Mira, mira No, no Ha salido Yo he puesto una foto En mi Instagram Y es que Ha salido De libro Bueno chicas Pues ya hemos cenado Nos hemos tomado Un yogurcillo Y hemos puesto Una peli Así que nada Vamos a cerrar Aquí el vlog Os mandamos Un beso gigantesco Y que nos vemos mañana Espero con un poquito más Y también un poquito mejor Que hoy Hasta mañana